Aguas Profundas, Ciudad de los Esplendores, Corona del Norte, es la mayor ciudad cosmopolita de Faerun. Ubicada en el norte de la Costa de la Espada, es el hogar de casi 2 millones de personas, aunque debido al flujo constante de visitantes, es imposible mantener un censo. Todas las razas y credos son bienvenidas acá, especialmente si vienen a comerciar. La Ciudad de Aguas Profundas debe su nombre a sus puertos de aguas profundas, y bueno, es lo que hay. Es el foco comercial por excelencia del norte de Faerun, y gracias a sus casi 50 gremios de mercaderes, es posible conseguir absolutamente de todo, siempre y cuando uno pueda pagarlo. Se encuentra en la costa occidental de Faerun, justo al norte de la desembocadura del río de Sarín. Es posible acceder a la ciudad por tierra, mar, aire, portales y cavernas. Las cuatro rutas comerciales más importantes de la zona llevan hacia la Ciudad de los Esplendores, y son recorridas noche y día por caravanas comerciales y asaltantes. Incontables barcos navegan el Mar de las Espadas, repartiendo sus bienes entre aguas profundas, Lunchaez y Puerta de Baldur. La ciudad está dividida en distritos que agrupan las distintas actividades dentro de la misma. Los habitantes de aguas profundas o agundines, como es el gentilicio, están súper acostumbrados, pero a los visitantes les puede resultar un poco confuso. El distrito del castillo es el que alberga a la realeza de aguas profundas. Ahí se pueden encontrar el palacio de Pierre Guérigón, varios edificios públicos, escuelas, iglesias y a los ricos que no son nobles. El distrito norte es donde vive la nobleza, lleno de palacetes y posadas. El distrito sur contiene todo lo que sea relacionado al tráfico terrestre, establos, almacenes y comerciantes que trabajan con caravanas. El distrito del puerto aloja al puerto, los almacenes, bodegas y mercados que dependen del tráfico portuario. El distrito marítimo es donde viven los mercaderes más ricos y los nobles que no están en el distrito norte. El distrito de la explanada solía ser usado para estacionar caravanas, pero ahora es el lugar de los residentes más pobres de aguas profundas. El distrito comercial está entre el distrito del castillo y la ciudad de los muertos, y acá pueden encontrar el resto de las tiendas comerciales. La ciudad de los muertos es el cementerio y es el único lugar donde es legal enterrar a los difuntos. Por último está el despeñadero, un distrito no oficial que abarca varios pueblitos y granjas. Debajo de aguas profundas está Bajo Montaña, una mazmorra que solía ser el hogar de los enanos del clan Melairkin, hasta que fueron conquistados por el mago Jalar Capanegra. Si uno quisiera adentrarse en los pasillos laberínticos de Bajo Montaña, no tiene más que acercarse a la posada el portal Bostezante, que fue construida sobre las ruinas de la torre de Alastair Capanegra. Aguas Profundas es gobernada por un consejo de 16 lores que mantienen sus identidades ocultas. Solo se muestran en público escondiendo sus rostros y protegiéndose con hechizos y otras formas de magia. El único lord del que se conoce la identidad es Pierre Guayron, hijo de Paladín, el comandante de la guardia. Su palacio en el centro del distrito del castillo es la sede del gobierno de la ciudad. Las fuerzas armadas de aguas profundas están divididas en cuatro ramas. La caballería de grifos, la milicia de la ciudad, la guardia de la ciudad y las armadas. También existen los manos grises, una fuerza elite de aventureros que responden a los señores de aguas profundas y solo son convocados en caso de muy extremas urgencias. Porque, aunque tienen buenas intenciones, más de una vez han destrozado grandes partes de la ciudad tratando de salvar a los agundines. Otra organización importante es la Alianza de los Señores, un consejo compuesto por lores y mercantes de la Costa de la Espada y otras ciudades cercanas que velan por los intereses de aguas profundas. Debido a sus riquezas, la ciudad ha sido víctima de más de un ataque, pero siempre mejoran sus defensas. La primera protección es la topografía misma. Como se encuentra apoyada sobre una meseta que baja hacia el mar, no es un objetivo muy fácil para ataques de orcos y trolls. Además, las fronteras están protegidas con torres vigías de la caballería de grifos en el lado terrestre, por la armada en el lado marino y por una muralla de piedra de 4 metros y medio de espesor y 12 metros de alto con almenas y túneles para que circule el ejército. Y por si esto es poco, hay una cantidad absurda de hechizos de protección que la cubren por completo. Y no hay que olvidar que aparte de todo esto, Aguas Profundas tiene 8 estatuas gigantes de piedra. 7 de estas están escondidas en el plano etéreo y cuando la ciudad es atacada, cobran vida para defenderla. La ciudad del esplendor ha sido el hogar de muchas personalidades famosas de Faerun, como ser Mordenkainen, la heral Mano de Plata, una de las elegidas de Mistra, Luna, el avatar de Selune, y Zanatar, que está escondido en alguna parte entre las alcantarillas de la ciudad. La historia de Aguas Profundas se remonta al 8.500 antes del cómputo de los valles, cuando era simplemente un asentamiento élfico llamado el Inthaldar. Cuando los elfos migraron a siempre unidos, la ciudad fue arrasada y unas tribus bárbaras usaron la zona para establecer rutas comerciales. Con el tiempo, este área comenzó a ganar prominencia y otras comunidades empezaron a crecer cerca. Un señor de la guerra llamado Ulbairag Manosangrienta decidió que era hora de unir a las tribus bárbaras, reclamó el asentamiento y lo bautizó el Fuerte Manosangrienta. Le fue bastante bien durante casi 400 años, hasta que una temporada de sequías e incendios terminaron arruinando la economía y la moral del pueblo. Fueron fácilmente conquistados por Nimoar el Saqueador, y ahora la ciudad se llamaba el Fuerte de Nimoar, pero era más comúnmente conocida por los capitanes de los barcos como la Villa de Aguas Profundas. En el año de la Matanza del Fuego, que vendría a ser el 936 del Cómputo de los Valles, un grupo de Trolls fue expulsado de las Montañas de la Espada por tribus de orcos de la región, así que empezaron a atacar la guarnición de Nimoar. Así comenzó una época de guerras entre Aguas Profundas, los Trolls y los Orcos, que se extendió durante 100 años. La ciudad se iba fortaleciendo tras cada batalla, y para cuando terminó el conflicto, era considerada un poder en el norte, y fue establecida oficialmente en el año de los Tres Signos, que sería el año 1010 del Cómputo de los Valles. De acá en adelante, todo marchaba relativamente bien para Aguas Profundas, hasta que pasó la Era de los Trastornos. Primero apareció Char, haciéndose pasar por Selune, lo que resultó en una pelea entre ellas en la ciudad. Después, la legión de Myrkul y el avatar del Señor de los Huesos invadieron la ciudad del Esplendor, destruyendo varios distritos a su paso. Tras esto, cuando Mistra y Sirik ascendieron al estatus de los dioses, la voz del dios supremo Aho se escuchó por todo el mercado. Y un par de décadas después, con la plaga de los conjuros, empezaron a morir otras deidades, la magia dejó de funcionar y el mundo se vio envuelto en la catástrofe. Lord Neverember tuvo la brillante idea de arruinar la marina, dejando a la urbe completamente indefensa. Eventualmente lograron recuperarse, porque pese a todo, la ubicación estratégica de Aguas Profundas en la costa de la espada es la clave de todo su éxito económico. Este fue nuestro resumen sobre Aguas Profundas. Si tienen ganas de más, en la descripción dejé una lista de todas las aventuras que transcurren en esta ciudad. La semana que viene sigue la puerta de Valdur, así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Nos vemos en el próximo video.